Así es, y esta mañana tenemos con nosotros una visita que nos llena de mucho gusto. Nos acompaña nuestra compañera Lorena Álvarez, quien precisamente en esta Feria del Libro ha presentado un trabajo periodístico, pero también un testimonio personal muy valioso. Lorena, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Pedro, sí, gracias por la invitación. Y vamos a hablar de tu libro. Tu primer libro, además. Mi primero, mi primer hijito en letras. No te mato. Porque te quiero. Porque te quiero, que como bien sabemos, cuenta una realidad muy dura para las mujeres de nuestro país. He escuchado diversas entrevistas, la presentación de tu libro, te acompañamos el viernes en la Feria del Libro y ahí nos quedaba claro los problemas, los desafíos, también el desinterés que lamentablemente muestra autoridades y a veces nuestra sociedad respecto de las mujeres que sufren maltratos. Por eso es importante que los lectores, el público sepa qué va a encontrar en tu libro. En mi libro van a encontrar, sí, un testimonio desde mi experiencia en el sistema de justicia, en realidad, buscando a partir de que uno va a la comisaría qué es lo que pasa y en realidad descubres que el agresor ya no es solamente la persona que has denunciado, sino el sistema de administración de justicia, porque te tortura, te revictimiza y al final pasan los meses, los años en muchos casos y no obtienen absolutamente nada. Pero además, no solo está mi historia, está la historia de muchísimas mujeres, algunas vivas, otras muertas, que también tenían lo mismo. Fueron a la comisaría, no las escucharon, las escucharon, les dieron garantías, pero nunca pasó nada. Además, hemos hecho un trabajo de investigación para tener cifras nuevas que puedan aportar al debate de qué hacer al final para bajar la tasa de feminicidios y de agresiones. Eso me parece importante, Lorena, porque muchos dicen, bueno, la policía no hace nada o las autoridades liberan a los agresores, pero quién mejor que además una mujer que ha vivido esto, no una persona de afuera, digamos, que no ha sentado, por ejemplo, una denuncia antes, que conozca todos los pasos en los cuales se complica la situación en medio de una agresión. Como tú bien decías, la primera instancia quizás es la comisaría, pero luego llega uno, la fiscalía, el poder judicial y las cosas siguen trampándose, donde realmente lo que lamentablemente sucede es que la mujer nuevamente es agredida. Como tú has usado esa palabra, justamente, revictimizada, ¿no? Es revictimizada y también acaba desistiendo en muchas instancias. Una de las estadísticas, por ejemplo, que no está registrada como país, no lo tenemos claro, es cuántas mujeres que presentan su denuncia desisten en el proceso judicial porque no presentaron abogado o no sabían que tenían que presentar un abogado, no tenían los recursos para hacerlo y no faltan abogados de oficio, o porque se cansaron, ya estaban hartas y no encontraban nada, no encontraban respuesta. Hay un estudio internacional que habla que el 70% desiste de los procesos. Siete de cada diez mujeres acaban desistiendo y eso es bien grave. Y al no saberlo nosotros, no sabemos dónde está el problema, a dónde tenemos que enfocarnos para hacerlo más fácil. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, la policía es la que te da los oficios para que vayas a pasar tus peritajes. O sea, ya vas a medicina legal y luego eso va al juzgado. Sin embargo, el que tiene que recoger el papelito, porque estamos todavía en el siglo XXI con la policía, con los papelitos y los sellitos en todas las instancias. Que en cualquier momento desaparece, se pierde. Se pierde, anda bien lo que haces. Este papel lo tiene que ir a recoger la misma policía. O sea, la Policía Nacional no es el mensajero del sistema de justicia. O sea, eso no está digitalizado, no se contrata un servicio de mensajería. O tienes incluso en la comisaría al mismo policía redactando tu parte. Estás hablando y te... Señorita, un poco más lento. No sé si alguna vez han sentado una denuncia por robo. Que les han robado sus documentos, les han robado su cartera. Y te pasa lo mismo. Uno está hablando, bueno, yo estaba caminando por la calle, tal. Un ratito. Señorita, más lento. Más lento. Y estás en un testimonio complicado, difícil. Y es muy duro que te digan un ratito. ¿Cómo era? Ahora, en tu libro, y lo comentabas el día de la presentación, que creo que es importante que lo puedas comentar ahora con esta mucho más amplia audiencia que te acompaña, es que estos casos, este maltrato, este renovado, renovado maltrato que sufre la mujer en la comisaría, ante el juez, ante el médico legista, no es un tema solo de mujeres pobres. Es un tema que afecta a mujeres de todos los estratos en nuestro país. Lo que confirma que se trata de una situación que está, lamentablemente, institucionalizada. El maltrato desde el sistema de justicia está institucionalizado. Porque es obsoleto, porque es arcaico, porque sigues teniendo expedientes cosidos con nylon y aguja, sobrecarga del Poder Judicial, el Ministerio Público, las comisarías que no están interconectadas. Pero también por la manera en que los operadores de justicia se aproximan a las víctimas. Eso es lo duro también, ¿no? No necesariamente tienen ninguna empatía. Y no pasa por ser hombre o mujer. Yo quisiera preguntarte algo delicado, espero no incomodar con la pregunta, pero sí me parece importante mencionarlo, porque ya lo hemos publicado varios medios de comunicación y se envió una carta a tu editorial. Porque creo yo, incluso, una persona que sabemos te agredió, ¿no es cierto?, directamente, y ha tratado ahora de jugar con esto mediáticamente, quizás, ha intentado que este libro no se publique. Yo quisiera, si pudieses, y si te animas a compartir un poco esa experiencia, porque realmente me parece, además, totalmente pusilánime ese tipo de actitudes. Tú, finalmente, has escrito este libro con mucha valentía, yo lo felicito y lo saludo, y ojalá que sirva para muchas otras mujeres que, en lugar de desistir en su denuncia, tomen coraje y entiendan que la situación tienen que seguirla hasta el final. Sobre ese tema, de repente, si nos pudieras comentar algo. Sí, bueno, de alguna manera quisiera matar mi voz, no dejarme contar mi historia. Una historia que, claro, yo entiendo que hay mucha gente que no quiere que se sepa. Todas las personas que tienen responsabilidad, que son culpables, qué mejor que seguir viviendo en el país de la impunidad, en el país donde los procesos son eternos, donde la gente se cansa, donde no pasa nada. Yo pongo el foco, justamente, en el sistema de justicia para que las cosas cambien. Porque cuando uno es inocente, cuando uno tiene la verdad de su lado, lo que más quiere es que, al contrario, hay una sentencia, hay un juicio, hay un fallo. Al final, la editorial ha respaldado la situación porque nadie te puede decir qué contar y qué no contar. Qué escribir y qué no. Esta es mi historia. Y como yo lo he dicho ya varias veces, este no es un libro contra nadie. Este no es un libro contra los Juanes Mendoza del mundo. Este es un libro para las Juanas Mendoza. Este es un libro para todas las mujeres víctimas que no encontraron justicia, que acabaron muertas, que acabaron desfiguradas, o con huellas psicológicas y con daños en el alma para toda la vida. Porque no es justo, no podemos vivir en un país donde no hay justicia. Porque si no, nos volvemos una sociedad de salvajes, donde cada uno va a ir a buscar justicia con sus propias manos. Y ese es un propósito en el cual los hombres que durante tanto tiempo nos hemos sentido aislados, no es nuestro problema, son algunos loquitos que golpean a mujeres. Es un tema de nuestra sociedad y de cómo educamos a nuestras hijas y de cómo tratamos a nuestras hermanas, a nuestras madres, a nuestras parejas. Yo quisiera ir a un tema que también le puede ser muy importante a la persona que está viendo esta entrevista, no solamente mujeres o jóvenes, sino también a quienes quieren entrar a este... conocer este mundo. Tu trabajo, ¿cómo lo iniciaste? ¿Cómo fue ese proceso interno, esa cocina? ¿Qué temas son los que tú has abordado? ¿Cuánto tiempo te ha tomado? ¿Cuántas barreras has encontrado en el camino? Bueno, yo más o menos lo he escrito en cinco meses, el libro. Lo entregué en mayo a la editorial, donde empezaron ya los trabajos de edición, etcétera. Y a full, porque yo he conversado contigo y me contabas que andabas con los plazos y muy metida en la investigación. Había en la investigación, buscar la información me ayudó una investigadora que también recogió todas estas bases de datos desarticuladas que existen en el país. Pero en realidad el trabajo fue cuando tomé la decisión de querer hacer algo. Ya, a las personas nos pueden pasar cosas distintas, cosas alegres, cosas duras, cosas difíciles. Y uno puede decidir que esa experiencia te va a destruir, va a acabar con tu vida o vas a buscar que construya algo. Y yo decidí, incluso ya seguramente con mi experiencia profesional, cuando empezaba a pasar los peritajes, las audiencias, los escritos, y empezaba a ver la situación al monstruo por dentro, es que dije, yo quiero hacer algo, yo quiero construir algo que pueda asentar las bases de un cambio. No se pueden solucionar seguramente todos los problemas, pero si empezamos con uno, con uno chiquito, podemos hacer que menos mujeres se mueran. Porque el fondo del libro es, sí, esto es una porquería, pero tenemos que cambiarlo porque hay que seguir denunciando. Al monstruo se le combate de adentro. El silencio nos mata también a todas las mujeres y no podemos permitir que nos caigan. Y sería bueno, Lorena, comentar brevemente algo que también se contó en la presentación de tu libro. No porque tú seas periodista, no porque estés en la tina. A lo largo del proceso que has debido afrontar, te han tratado con guantes de cedas y te han puesto la alfombra roja. Tú has contado lo difícil para ti como para cualquier mujer afrontar esta situación. Han pasado 10 meses desde que puse mi denuncia y en realidad yo lo único que he conseguido es estoy en fase de apelación de garantías. Es más, el día de ayer o antes, así, el día de antes de ayer se colgaron ya las resoluciones de las apelaciones de las garantías porque resulta que a mí me dieron garantías y a la otra persona también. Es ilógico, ¿no? O sea, te tratan de matar, pero hay que proteger a la otra persona también. Siempre encuentras jueces así, pues. Ese es el problema en este país. Pero bueno, en la apelación a mí me han ratificado mis garantías en todos los extremos y a la otra persona se las han anulado porque no corresponden. Ahora recién vamos a ir a la fiscalía para que tipifique, investigue, acuse, no sé. 10 meses después. Vamos a estar pendientes, Lorena, de este como de otros casos. Pero también importante, ya para ir cerrando, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Porque sabemos que se presentó y está en la Feria del Libro. Pero vamos, si alguien no puede ir a la Feria del Libro, ¿dónde lo encuentre? Lo pueden encontrar en todas las librerías. Está 39 soles, que fue parte de la idea de ponerlo a un precio accesible para que mucha gente lo pueda leer. Incluso tuve la oportunidad en la Feria del Libro, me encontré con la vicepresidenta Mercedes Araos y le di un libro a ella y uno para el presidente Vizcarra también. para que, en la medida de lo posible, los que tienen la oportunidad y el poder de hacer algo, puedan hacerlo y cambiar las cosas. Bien, Lorena, pues vamos a estar pendientes, no solo de cómo va el libro, sino siempre atentos y acompañándote como lo hacemos aquí dentro de la familia de Latina. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.